Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, en el día de hoy o bueno en este nuevo videito les traigo los errores mortales que hacemos cuando nos estamos haciendo nuestro delineado pero cuando tenemos el párpado caído. En este caso es mi caso también porque yo tengo mi párpado súper súper caído, prácticamente es como que no tengo la parte de abajo de mi ojo, ya casi me puedo estar viendo como tipo asiática porque la verdad tengo bien bien pronunciado mi párpado sobrepuesto. Muchas veces me ha pasado que no me puedo hacer un bonito maquillaje porque no utilizo las técnicas adecuadas o las recomendaciones para mi tipo de ojo. Así que si tú quieres saber cómo hacer un delineado perfecto para un párpado caído, vamos a comenzar. Ok mis amores, súper importante para empezar a delinearte o hacer un delineado con el párpado caído. En este caso mi párpado como pueden ver es bastante 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 caído porque afortunadamente para muchas chicas la parte de aquí está como bien levantada y para ellas el maquillaje es mucho más fácil de elaborarlo y muchísimo más fácil de poder aplicar más colores que para las que tenemos el párpado caído así. Pero en este caso les voy a mostrar cómo ustedes pueden delinearse su ojo o hacer el delineado con la colita o los delineados que les gusten sin cometer los errores de siempre. Así que vamos a empezar con este... en este ojo de aquí les voy a mostrar lo que no debemos hacer y en el ojo de aquí les voy a mostrar lo que sí debemos hacer para las que tenemos el párpado así. Ok mis amores, en este caso yo voy a estar utilizando este delineador líquido de Revlon que bueno, ustedes si es que gustan pueden utilizar los que son en gel, los que... el que se te haga más fácil utilizar. Este... vamos a hacer la línea normal, la... la liñita que es comúnmente normal, la línea delgada que es sobre nuestras pestañas, sobre nuestras pestañas y llevándolas muy 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 cerquita de la línea... de las pestañas para que se vea mucho más bonito. En este caso, este tipo de delineados que les voy a mostrar es el delineado básico que te puedes hacer en todo maquillaje. Ok mis amores, el primer error que cometemos cuando vamos a delinear un ojo con el párpado caído es que al momento de delinearnos vamos a ver hacia abajo y vamos a hacer el delineado con el ojo abierto. Así que esto es el primer error que no tienes que... que no tienes que hacer si es que tienes en este caso el párpado caído. Les voy a mostrar cómo es lo que no debemos hacer. Voy a ver hacia abajo y voy a hacer una línea pronunciada hacia afuera. Como que más o menos fijándome hasta dónde quiero que mi delineado se vea o si quiero que sea más grande, más dramático, no tan dramático. Y lo voy a juntar con la línea que acabo de hacer en el pliegue de mis pestañas. Voy a juntar viendo hacia abajo y con este... el... el... totalmente mi ojo como que... casi 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 semi cerrado. Después cuando ya tenga mi delineado totalmente como yo lo quiero, como quiero que luzca, voy a rellenarlo totalmente. Y lo voy a jalar hasta la parte de la liñita que había hecho antes tratando de que se vea totalmente recto. Como pueden ver mis amores, este... es así como me va a quedar mi delineado si es que lo hago incorrectamente. Primero, no este... hice mi delineado con mi ojo abierto, simplemente este... cerré mi ojo como les mostré. Hice mi ojo semi cerrado para poder ver obviamente por dónde me está yendo la línea. Aparte de eso, este... rellené súper súper bien haciendo que mi línea quede totalmente como... este... recta. No me queda ninguna gradita ni nada de eso. Para mí, este... cuando yo hago esto, mi delineado se ve normal como yo quisiera que se vea. Pero si es que yo abro mi ojo, ustedes van a poderse dar cuenta que aquí se hace uno como arco y es lo que queremos evitar. No se ve un delineado como uniforme. Se ve como que nos... como que nos estamos comiendo una parte del delineado. Así que esos son los errores que comúnmente estamos cometiendo. Así que vamos a ver lo que sí debemos hacer cuando tenemos un párpado caído al delinear nuestro ojo. Ok, mis amores. Les voy a mostrar lo que sí debemos hacer cuando tenemos nuestro párpado caído. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a vernos hacia un espejo mirando hacia el frente y con el ojo totalmente abierto. Y vamos a ver en dónde termina nuestro pliegue del ojo. En este caso, mi pliegue como que termina en esta parte de aquí. Y lo que voy a hacer es que voy a marcar un puntito sutil, un puntito que no se vea como muy pronunciado para que después ese me va a servir como guía para mi delineado. Ok, como pueden ver, ahí marqué mi punto. Es un punto casi diminuto que no se ve mucho, obviamente. Pero lo que va a hacer este punto, como les digo, es que me va a servir de guía para poder hacer mi delineado. Voy a hacer totalmente lo mismo. Voy a hacer mi línea. Voy a marcar mi línea. La que quiero, como les dije, si quiero más dramático o no tan dramático. Eso, bueno, ya depende de ustedes. Yo lo voy a hacer normal como me delinearía para cualquier día común y corriente. Así que vamos a hacerlo primero con la liñita que va a marcar o va a definir el tamaño de nuestro delineado. Ok, mis amores. Como pueden ver, ahí está. Esta es la línea, como ven, no quiero que sea guau, que extravagante el delineado. Ahí está. Y lo que voy a hacer es que voy a llevar desde la punta de aquí arriba, voy a pasar sobre la línea, sobre el puntito que hice anteriormente, donde mi pliegue del ojo termina, o sea, donde mi párpado caído termina. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar sobre este pliegue, pero con el ojo abierto. No lo hagan con el ojo hacia abajo, ni tampoco jalándose el ojo, nada de eso. Así que vamos a hacerlo, reen que me salga bien, porque a veces me tembla mi mano. Ok, mis amores, como pudieron ver, ya lo hice. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué es eso? Pues sí, así es como luce el delineado en un pliegue o en un párpado caído. Lo que vas a hacer, lo siguiente que vas a hacer es que vas a rellenarlo con el ojo abierto. Todo el proceso tienes que hacerlo con el ojo abierto. Vamos a hacerlo ahí y lo vamos a ir rellenando. Cuando hayas rellenado ya tu delineado, vamos a llevar una línea muy delgadita desde la parte de abajo de nuestro delineado. Miren, empieza desde aquí y lo vamos a llevar hacia el lagrimal, o sea, hacia la parte interna, desde abajo, no desde el pliegue que vemos arriba, sino desde abajo. Y cuando lleguemos ya hacia el final, van a ver que aquí les va a quedar como una gradita. Esas simplemente van a dejarla ahí y van a acomodar su delineado como a ustedes más les guste. Ok, mis amores, casi casi hemos terminado. Como pueden darse cuenta ustedes, en la parte de aquí, de este delineado de aquí, nuestro ojo se ve como que esta parte de aquí encima de nuestro párpado, esta cosita de aquí que es el pliegue, se come una parte del delineado y se nos ve como en U. pero si nos vamos al ojo que correctamente es la manera en la que debemos delinear si tenemos este problema o bueno, esta, no sé, no problema, sino como que esta clase de párpado, vamos a ver que nuestro delineado se ve recto, pero cuando nosotros bajamos nuestro ojo, se va a notar aquí una gradita, ustedes pueden ver, aquí se va a notar una gradita, cosa que en el otro ojo no pasa. Y es que cuando nosotros abrimos nuestro ojo aquí delineado, se ve recto, se ve uniforme, no se ve como que esta partecita del párpado se lo comió ni nada de eso. Bueno, a mí me gusta decir como que se lo comió, pero bueno, hace que se desaparezca la línea de este delineado. Cualquier delineado que hagan, marquen siempre el punto en donde ustedes, su párpado o su línea del pliegue termina y ya con la práctica ya no van a necesitar hacerlo. Muchas veces se les facilita hacerlo con lapiceros o delineadores en gel que son en lapicito. A mí me gusta utilizar este porque es como que tengo más precisión. Y otra cosa muy importante que les recomiendo es que cuando ustedes vayan a hacer esta clase de delineados, pongan su codo o sienten su codo en algún lugar en donde su mano no se mueva o su mano no tiemble mucho. A mí a veces sí me suele pasar, así que bueno, yo apoyo en mi rodilla, mi bra, mi codo, apoyo en mi rodilla y me hago el delineado porque a veces sí no tenemos como esa firmeza o esa estabilidad en las manos para que el delineado nos quede totalmente recto. Y bueno, bebés, lo que voy a hacer ahorita es que voy a quitarme este delineado de aquí y lo voy a hacer este igual de acá para que nuestros ojos se vean normales, creo yo, porque bueno, obviamente este delineado lo voy a utilizar todo el día, así que no quiero verme rara, ni curveada, ni recta, así que me lo voy a quitar. Y vamos a ver cómo nos queda. Y bueno, mis amores, lo que voy a hacer ahorita es que me voy a igualar el delineado de esta parte de aquí con el delineado del otro lado, pues para no verme como rara. Y como les digo, siempre ustedes traten de hacerlo esto con el ojo abierto para que se les marque correctamente. También hay muchas formas de maquillaje diferentes para las que tienen este problema o esta, o esta tirada de párpados, como les dije. Así que, pues, wow, me chica potente. Bueno, obvio voy a llevar este delineado todo el día, así que me voy a quitar bien. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Muchos de esos errores que vieron ustedes aquí los cometía yo porque como les había dicho, o sea, obviamente hice este video porque mi caso es también de tener un ojo con el párpado caído. No todos tenemos la misma forma de nuestros ojos ni de nuestro rostro y muchas veces tratamos de imitar un maquillaje y no nos queda igual. Así que debemos aprender a tener técnicas y manejar técnicas que nos vengan bien con nuestra forma, con la forma de nuestro rostro. En este caso, pues, ya saben ustedes cómo delinearse si tienen el párpado caído. No es nada difícil, tal vez se ve un poquito diferente cuando cerremos nuestros ojos, pero de todas maneras nos va a quedar súper, súper lindo. Así que, bueno, si te gustó, dale like a este video, compártelo con todas tus amigas, suscríbete a mi canal. Aquí hay un botoncito donde puedes hacer clic. Es totalmente gratis. Pasa por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. También tengo un canal de blogs. Puedes ver todos los links aquí abajito en la caja de información. Si es que todavía no estás participando en el sorteo, pues, te recomiendo, lo hagas. Te estoy regalando una cámara T6i para que empieces tu canal. Si te gusta tomarte fotitos, pues, tengas una cámara. Bueno, en este caso, para mí, es como ya profesional porque nos sirve muchísimo. Obvio, es con la que estoy grabando también todos mis videos. Así que, corre a ese video. De todas maneras, te voy a dejar por aquí, al último, unas pantallitas finales para que hagas clic y puedas ir a ver ese sorteo. Así que, bueno, mis amores, yo me despido. Espero que ustedes tengan un lindo día y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.